Muy buenas noches, vamos a iniciar con la lectura, tomada del Evangelio seco San Mateo. Al conocer esta noticia, Jesús se alejó discretamente de allí, en una barca, y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra donde su pueblo. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se acercaron diciendo, Estamos en un lugar despoblado, y ya ha pasado la hora. Despídele a esa gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo, No tienen por qué irse, denle ustedes de comer. Ellos respondieron, Aquí solo tenemos cinco panes y dos pescados. Jesús les dijo, Tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los cinco panes y dos pescados. Levantó los ojos al cielo. Pronunció la bendición. Partió los panes y los entregó a sus discípulos. Y los discípulos le daban a la gente. Todos comieron y se saciaron. Y se recogieron los pedazos que sobraron. Doce canastos llenos. Lo que habían comido era tanto. Eran unos cinco mil hombres. Sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, iluminado nuestra mente, nuestro corazón con esta palabra tomada del Evangelio según San Mateo. Vamos a desearle al Espíritu Santo que nos sigue iluminando nuestra mente, nuestro corazón. Nos sigue iluminando todo nuestro ser para que así podamos estudiar algo más de la Biblia bajo de la guía del mismo Espíritu Santo. Para esto vamos a decir juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu honra. Ven a nosotros, Rey. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Bien, queridos hermanos, hermanas, se recuerdan ustedes la vez pasada, algunos de ustedes sugieron que después de algunos temas que hemos estudiado, que fuera necesario hacer como una práctica entre nosotros, usando textos de la Biblia, haciendo práctica con un relato, para ver cómo se aplica el mismo relato, los tres, tres, cómo se llama, tres razones de pretexto, razones de contexto y razones de texto, al mismo tiempo, al mismo texto, al mismo relato. Entonces, por esta misma razón, hoy vamos a hacer una práctica de esto. Para comenzar, ustedes ven primero acá, cómo saber cuál es el pretexto, cuál es el contexto, cuál es el texto del mismo relato del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 13 al 21, tal como ya hemos escuchado. Entonces, o comenzamos con el pasaje del texto, aunque decimos que pretexto primero, ¿no? Pero comenzamos con pasaje del texto, o el pasaje en sí mismo, ¿no? Texto en sí mismo. Ahí comenzamos con el mismo capítulo 14, versículo 13 al 21, que nada sobre la historia de Jesús, que nada sobre multiplicaciones de los panes y peces, para alimentar a los cinco mil personas, para alimentar. Tras la muerte de Juan el Bautista, Jesús se retiró a un lugar solitario con sus discípulos. Sin embargo, dice que la multitud lo sigue. Y al caer la sardes, sus discípulos se preocupaban por pensar de cómo alimentar a tanta gente. Ellos mostraron su preocupación de cómo alimentar o darle comida a todos. Porque habían mucho y tenían hambre también. Jesús, con cinco panes y dos peces, realiza un milagro. Un milagro de multiplicar los alimentos, los cinco panes y dos peces, para saciar el hambre de todos los que están allá. Estaban. Y nosotros, para entender a profundidad este pasaje bíblico, Entonces, tendremos que descomponerlo, descomponerlo en sus elementos claves. Ajá, esto es la forma. Descomponerlo en sus elementos claves. Entonces, utilizando una metodología similar a la que se emplea en la lingüística que nosotros hemos hablado. En lingüística, ¿no? Para hacer un análisis del texto. Esto es muy importante. Hemos hablado del lenguaje, lingüística. Entonces, si nosotros queremos hacer prácticas, entonces, podemos emplear también este punto de lingüística. Para hacer un análisis del texto. Eso es una... Es algo muy importante. Porque tiene que ver desde lingüística para hacer un análisis. Bien, ¿seguimos? La vez pasada hemos hablado de contexto histórico y cultural. Entonces, cuando nosotros queremos... Queremos profundizar un relato. Cuando queremos profundizar un relato. Y utilizando estos tres elementos para profundizar pretexto, contexto y texto. Entonces, lo que hemos hablado, esto nos ayudará. Lo que hemos hablado era también sobre contexto histórico y cultural. ¿Se acuerdan? Ajá. En el contexto histórico y cultural, se encuentra sobre la muerte de Juan el Bautista. Es el contexto, ¿no? Y dice que este evento, no es evento, es evento, marca un punto de inflexión en el misterio de Jesús. Ajá. Y la muerte de Juan, el profeta, que era muy respetado, genera una tensión y también una expectación en torno a Jesús. En torno a Jesús. Y esto es lo que... lo que... se podría hablar, se podría profundizar desde el contexto histórico, desde también el contexto cultural. Seguimos. del contexto histórico-cultural, tenemos ahí una multitud hambrienta. estos son puntos importantes que están dentro del contexto, contexto histórico y cultural. Multitud hambrienta. La presencia de una multitud hambrienta resalta la necesidad básica de alimento. El ser humano necesita alimento. El ser humano necesita alimento. También el ser humano necesita que alguien tuviera un corazón compasivo. y la multitud le tocó como... como la dicha para ellos porque estaba Jesús con un corazón compasivo. Estaba Jesús. con un corazón compasivo. tenía de Dios a Jesús con un corazón compasivo. ¿Hacia quién? Hacia los necesitados. Entonces, en el contexto histórico y cultural, el relato menciona una multitud. El relato también menciona la necesidad de alimento. Son contextos. El relato menciona también alguien con corazón compasivo ante la necesidad. Y, en este caso, Jesús. Jesús está ahí con un corazón compasivo hacia los necesitados. hacia el ser humano en general. Todos estos son son elementos que pertenecen a un contexto tanto histórico como cultural. Entonces, cuando uno quiere profundizar un relato y pensando en contexto ya, tiene allá. tiene algunos cosas que indican esto es pretexto, esto es contexto. Ajá. Esto es contexto. Hay una multitud con sed y hambre. Ahí es ahí tenían ellos la dicha de Jesús que está presente y con corazón de amor. Seguimos. el milagro como signo también tiene que ver con contexto. Contexto cultural, contexto histórico. El milagro que apareció en el relato, ¿no? Y cuando se trata de milagro, milagro tiene un signo. Cada milagro que Jesús hacía tenía un signo. En la cultura, la cultura judía, los milagros eran considerados signos de la presencia divina, presencia de Dios, presencia de un ser supremo. Se considera. Entonces, la multiplicación de los panes y los peces reafirma la identidad de alguien grande, alguien importante. Reafirma la identidad de Jesús como Mesías, porque en la cultura ya se considera que los milagros son signos de la presencia divina y exactamente la persona que hace milagro es Jesús. Entonces, ellos luego comprendían que esta persona no como cualquiera de nosotros es Mesías porque hizo milagro. Esto. Entonces, el milagro mismo en sí conlleva un signo importante. Seguimos. Como nosotros hablábamos de de pretexto, contexto y texto, ahora vamos con pretexto. y pretexto se refiere de razones, ¿no? Las razones. Las razones que no están frente del relato sino detrás del relato. Ajá. Está detrás del relato. Y pretexto que lleva algunas razones siempre en primer lugar conlleva una enseñanza y esta enseñanza ciertamente una enseñanza teológica. ¿Por qué teológica? Porque transmite sobre la fe. Transmite también sobre la convivencia divina. Y transmite también sobre el significado de compartir. el compartir es algo no solamente se refiere los panes que se reparten sino más bien tiene un valor más allá. Valor de fraternidad, valor de generosidad, valor de solidaridad, valor una serie de valores. Entonces y cuando hablamos de esto ya sabemos que todas estas razones que están detrás de un relato pertenecen a ese texto. Quiere decir que el autor cuando escribe tiene una razón, tenía una razón, una razón que transmite algo importante. Ok, vamos, seguimos. Y dentro del pretexto ahí también ahí se transmite también algo más como por decir consuelo, esperanza y este consuelo, esta esperanza siempre siempre está llevando la historia misma, la historia misma ofrece porque está llevando llevando un consuelo, llevando una esperanza, entonces la historia del ser humano ofrece, ofrece consuelo, ofrece esperanza a los creyentes recordándole a los demás que sus necesidades serán provistas, por eso se habla de providencia de Dios, ¿no? o providencia divina, ajá, es por esto detrás de un relato siempre hay un propósito grande que está detrás, que no se puede ver de frente y también cuando se trata de pretexto siempre tiene que ver con el propósito de fortalecimiento que la humanidad o la comunidad necesita en cualquier circunstancia un fortalecimiento, ¿no? El autor que le escribe un relato ya tiene su mente que los seres humanos que lo rodean a él se está necesitando algo que le fortalezca ajá, algo que le fortalezca ya tenía su mente y más todavía si el autor del relato piensa en una comunidad no solamente una sola persona sino en una comunidad y la comunidad está necesitando que está necesitando de cómo fortalecerse fortalecerse entonces por esta misma razón cuando se trata de pretexto se trata de algo que está detrás de un relato pero la intención de algo que está detrás del relato es para fortalecer sí para fortalecer la persona fortalecer la comunidad si está en crisis crisis espiritual fortalecerlo su fe y dice que al compartir el alimento porque como estamos hablando todavía en el en la multiplicación de los panes dice al compartir el alimento se empatiza la importancia de la comunidad si por ejemplo la paroquia es una comunidad se empatiza su importancia se empatiza también la solidaridad la paroquia sus comunidades siempre siempre tienen un deseo para solidarizarse entonces la persona que escribe un relato por ejemplo este relato de multiplicación de los panes el pretexto que está detrás es para esto para fortalecer a la comunidad si y también para enseñarle la importancia de de solidaridad que la persona no debe pensar en sí mismo si y que piense también en los demás y compartir con los demás lo de lo poco que tiene compartir y al compartir lo poco que tiene se multiplica se multiplica en qué en la alegría que se genera por compartir esto esto es significa la multiplicación de los panes el ser humano también puede hacer multiplicación en cuanto en la alegría en cuanto en la alegría cuando una cosita pequeña pero se comparte entre todos genera alegría y esta alegría es la multiplicación de los panes y nunca se acaba nunca esta alegría nunca se acaba seguimos bueno como nosotros hablamos de cómo hacer la práctica entonces ahora nosotros a través de esta pregunta o a través de esta instrucción indica pasajes bíblicos o relatos que se repiten en ciertas estructuras narrativas recuerda que la recuerda que todo la todo el relato tiene un carácter de una narración recuerda el género literario uno de los géneros literarios es la narración entonces relatos que se repiten en ciertas estructuras narrativas en los evangelios por ejemplo lo que tenemos en los textos que yo di tanto Mateo Marcos y Lucas esto es muy importante porque cuando nosotros queremos profundizar un relato pensando hacia estos tres puntos pretexto contexto y texto nuestra mente normalmente cuando se trata de los tres evangelios Mateo Marcos y Lucas cuando se trata de Mateo nuestra mente piensa también en Marcos nuestra mente piensa también en Lucas porque los tres tienen muchas similidades son sinópticos son sinópticos por eso nos enriquece cuando queremos ver pretexto contexto y texto en un relato de Mateo que sobre multiplicación de los panes nuestra mente de forma indirecta pensando también en Lucas o en Marcos porque también en Lucas en Marcos está el mismo relato si el mismo relato por eso a propósito yo lo yo lo hice esto para que ustedes tengan presente también lo que lo que ustedes dicen los evangelios sinópticos ajá porque podamos enriquecer enriquecernos enriquecernos y para esto para esto es importante buscar patrones narrativos patrones porque esto tú no puedes pensar a la vez muchas cosas por las limitaciones del cerebro o del ser humano entonces es importante buscar cuál es el patrón el patrón de este relato si el patrón de este relato y si encuentra en Mateo un patrón de seguro este mismo patrón aparece también en Lucas aparece también en en Marcos porque son sinópticos entonces buscan patrones narrativos ver para ver si se repite se repite ciertas estructuras en las historias bíblicas ejemplo palabra llamado de pronto en en este texto aparece o palabra victoria en esto aparece de repente se repite también en otro en otro texto del otro evangelio pero la idea es buscar un patrón si un patrón para dirigirse a los tres textos sinópticos tener un patrón para guiarnos seguimos un patrón identificar temas identificar temas sobre todo temas centrales saber cuáles son los temas que se repiten a lo largo de 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 toda la biblia en general o a lo largo de evangelios sinópticos de de tal relato identificar temas es muy importante porque ya tienen un patrón pero podría también ayudar más allá de identificar temas porque recuerda que un relato conlleva montón de temas entonces hay que identificar hay temas generales hay temas específicos identificarlos saben cuáles son los temas esto es muy importante por ejemplo amor es un tema por ejemplo justicia otro tema por ejemplo redención otro tema y así identificar a cada tema y se concentra en un tema no debe la persona quiere quiere como como se llama hablar en el mismo tiempo un tema tras otro tema no debe debe identificar primero los temas que existen y concentrar en un solo tema porque uno puede hablar muchas cosas pero la capacidad de ser humano es limitada entonces hay que identificar y concentrarse en un solo tema seguir seguimos analizar también analizar símbolos recuerda que relatos de la biblia utilizan muchos muchas expresiones muchas expresiones simbólicas entonces es importante no ver símbolo como símbolo nada más sino que ve más allá de esto analizar símbolos comprender qué significan los símbolos recurrentes que hay en un relato o también otro relato por ejemplo agua bueno todo el mundo ya sabe agua no significa más allá de quitar la sed agua es vida no entonces agua es importante luz luz todo el mundo ya sabe tenemos luz del sol pero hay otra luz que no no tiene no tiene no cuenta con día y noche y eso es mismo la luz sí entonces más algo grande no igual pan pan es algo que nosotros necesitamos pan sí y es algo importante y saber de cómo se relaciona entre todos con tema central el ser humano debe pensar ya bueno de de entre todos los temas en este mismo relato hay un tema central sí hay un tema central entonces hay que darle importancia al tema central ah darle importancia porque hay muchos temas en el mismo relato darle temas darle importancia al tema central sí esto es importante pero para esto hay que saber cuál es el tema central sí hay que saber seguimos ahí dice que los evangelistas al escribir sus relatos sobre la vida también sobre las enseñanzas de Jesús ellos utilizaron diversas estructuras ajá ellos utilizaron diversas estructuras narrativas entonces una narración que que se narra en un relato tiene tiene una estructura o tiene una una variedad de estructuras se llama estructuras narrativas y estas estructuras narrativas que son diversas transmite algo importante transmite el mensaje el mensaje y y y ya ya se sabe que este mensaje que se transmite a través de esta forma es efectiva o se sabe también que este mensaje que se transmite de esta forma no tan efectiva se sabe no se sabe entonces hay que coger distinguir coger la más efectiva esta es la idea bien seguimos creo que ya de pronto vamos a algunas de las estructuras más comunes que también se repiten en en estos tres evangelios todavía todavía se pueda ver por ejemplo para decir ah esta estructura conlleva un relato que habla de milagros ok perfecto o esta estructura trata para narrar un una un parábola ajá un parábola o un sermón o también trata para dar la importancia sobre vocación también entonces dice que la estructura ahí aparece un día que puede eliminarse las estructuras más comunes que se repiten en estos tres evangelios en realidad son diversas por ejemplo milagros es muy muy enriquecedora que se lector parábolas igual tiene una una riqueza grande que hay dentro de la enseñanza igual sermones sermones que Jesús hizo sermón de la montaña es largo pero la persona que lee contempla no se apure porque saben que detrás de este sermón de Jesús hay muchas enseñanzas que valdrá la pena meditar entonces seguimos bueno ahí se trata de milagros hablamos de milagros que es milagro los milagros de Jesús son una parte fundamental de los evangelios sinópticos tanto de Mateo como Marcos al igual que Lucas los milagros y ellos hacen muchos milagros estos relatos suelen seguir una estructura hablamos de estructura lo mismo los milagros de que cenara los milagros de Jesús que cenara en evangelios sinópticos suelen seguir una estructura similar por ejemplo estructura de presentación de enfermo ustedes recuerdan el relato de las personas que los bajaron por el techo una presentación una presentación una estructura de presentación y también estructura de petición de ayuda hay muchas hay muchas por ejemplo salvo salvo tiene una estructura de petición de ayuda salvo y estructura de de que muestra reacciones de gente ante el milagro cuando Jesús hizo milagros en lugar de agradecer a Jesús los petición criticaba ajá en lugar de agradecer a Jesús los los saluceos igual criticaba ajá entonces entonces cuando se trata de una una reacción tanto negativa como positiva tiene una estructura en el relato tiene una estructura y esta estructura le facilita a la persona para comprender pero entonces hay que meterse de lleno para saber que que estructura contiene este relato por ejemplo estructura de una presentación o una estructura de de petición o una estructura de que muestra crítica está bien sí ok parábolas siempre Jesús utiliza parábolas utiliza parábolas para qué para enseñar para enseñar lecciones espirituales enseñanzas espirituales de una manera como sabemos manera sencilla y memorable fácil para recordar fácil para recordar porque muy sencilla porque cuando tú hablas de semilla los agricultores la gente que tiene finca ya saben de que sí muy fácil para hacerlo y no tan no tan difícil para recordar y también las parábolas suelen comenzar con una situación cotidiana cuando ustedes leen un relato de parábolas de Jesús ustedes encuentran una situación y esta situación es relación muy recordada muy fácil para comprender porque tiene un carácter muy sencillo en una situación cotidiana donde la gente percibe y vive y siempre termina con una enseñanza grande tanto en moral o también una enseñanza que abarca lo espiritual más allá señor le damos gracias esta noche por la enseñanza requerida señor que va el medio de servimiento para entendernos y nos vire con tu luz y nos guie le damos gracias señor por habernos permitido estar aquí escuchar las frases para poder aprender cada día más el conocimiento del carácter con esta luz guiándonos con el Espíritu Santo para que cada día nos fortalezcamos más con tu palabra gracias señor gracias señor en esta noche queremos pedirte ser luz para nosotros poder también transmitir aquellos personas que que dudan de que tú realmente eres el que camina y está junto a nosotros permítanos ser esa agua viva para que podamos también llevar esa parte espiritual a nuestros hermanos te lo pedimos señor te lo pedimos señor señor esta noche quiero darte gracias por todos nosotros aquí presentes en este tema para que cada uno en su interior pueda hacer esa oración que te llegue a ti y podamos tener una respuesta a nuestras peticiones porque tú sabes nuestras necesidades y lo que nos conviene así que señor le doy gracias por todo lo que nos ha dado hasta el día de hoy gracias señor gracias señor quiero pedirte que en estos momentos de dudas y incertidumbres las situaciones que hemos tenido nos permiten que podamos aclararlas bien y que seas tú el que nos las haga comprender te damos gracias señor te damos gracias señor finalmente te quiero una gracias por estar aquí en este encuentro con nuestros hermanos en el día más grande y venga nuevamente te pido la bendición para todos para su abogado para su familia para que cada día nos regalamos a Dios también te quiero la gracias señor porque cada día nos enseña algo nuevo y para cada día siempre hagamos la voluntad te damos gracias señor te damos gracias señor por este día por la alimentación que nos das a todos te doy gracias porque tu palabra nos llena de vida nos fortalece en la fe para poder caminar en tu presencia te doy gracias porque aquí conocemos la palabra tuya por medio de todos por todos estos señor te damos gracias señor te damos grande señor por todas las cosas que nos han enseñado hoy para que podamos transmitírselos a nuestros hermanos y podamos ser esa luz en el camino de cada uno de nosotros para fortalecer nuestra fe te damos gracias señor te damos gracias señor te doy gracias señor por habernos permitido llegar a este encuentro de tu hermano señor a escuchar un poco más de tu palabra que nos hagan y nos fortalece cada día te doy gracias señor te damos gracias señor señor padre hermano yo te doy gracias porque cada día y cada momento un instante te prestas oído a todo lo que te llamamos y aquí estamos aprendiendo de ti señor para llevar eso que tenemos nos enseñas para los que no te conocen te damos gracias te doy gracias señor te damos gracias señor vamos a agradecerle también a Dios por haber creado un canal que se llama Atrio del Buen Pastor que por medio de ello nos permite transmitir las enseñanzas de Jesucristo para hacerle llegar al corazón de todos los seres queridos donde quiera que se encuentran entonces damos el grado a nuestro Dios por haber creado este canal mediante el señor director señor Feliciano Guerra que el señor siempre le conceda a él y a su familia la salud la condición para esta misión esta misión de evangelización y que por medio de de todos nosotros que estamos aprendiendo haciendo este estudio de la Biblia que podamos ser también como siempre luz para el mundo y sal que saborea al corazón de cada ser seres queridos mediante mediante nuestro testimonio mediante nuestra entrega mediante nuestro sacrificio agradecemos siempre a Dios y que el señor siga bendiciendo a cada quien de ustedes siga bendiciendo a todos los seres queridos que están a la orden para seguir aprendiendo del señor mediante el canal de Accio del Buen Pastor para la gloria de Dios y para el bien de toda la humanidad por Jesucristo nos dice por los siglos y siglos el señor está con ustedes y con su Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y el Espíritu Santo desciende sobre ustedes permanezca para siempre amén un día de paz muchas gracias a Dios Padre